Y siento escalofrío Si te vuelvo a mirar Un día más contigo de pensarlo Me sé llorar Todos me lo advirtieron Y no quise escuchar Te defendí hasta con mis uñas Y tú a mí jamás Eres un fucking animal Y me di cuenta hasta el final Y que el patán y prededor Ni sexo ni tampoco amor A la mierda de este lugar Tus amigos, tu mamá Si te vuelvo a ver te juro que vas a pagar A la mierda tú y yo Para mí estás muerto hoy Y me quedo el perro como dicen Y que si yo Bye 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 mi amor Bye 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 cabrón Y te salve que no fuiste tú Ya lo decía Praticando Eres un fucking animal Y me di cuenta hasta el final Infiel patán y perdedor Ni sexo ni tampoco amor A la mierda de este lugar Tus amigos, tu mamá Si te vuelvo a ver te juro que vas a pagar A la mierda tú y yo Para mí estás muerto hoy Y me quedo el perro como dicen Que si yo Bye 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 mi amor Bye 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 mi amor Bye 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 cabrón